¿Ustedes cuando piensan en juegos de terror o en juegos así de miedo, o sea, ¿cuál es el primero que se les viene a la mente? ¿Rosel Evo? Sí, igual, igual. Ok, no es el que más me gusta. Sí, no, no, ándale, sí, como que siempre hay un, no sé, como piensas en videojuegos y piensas, no sé, Mario Bros, ¿no? Cuando no necesariamente puede decir de qué es. ¿Piensas en videojuegos? ¿Piensas en Nintendo? ¿Piensas en los comerciales de Gus Rodríguez? O sea, no es que pienses en tu juego favorito como tal, sino que lo que se te viene primero es esto, ¿no? Entonces, de alguna manera es Resident Evil para ustedes. Sí, para mí sí. Nintendo Survivor 4. Yo creo que sí, pero, yo creo que sí, cabrón. Pero bueno, de esto vamos a hablar en nuestro lado A, los juegos de terrores. Así es, chéquenlo. Comenzamos. Y bueno, igual aquí tenemos a un invitado nuevo. Invitado especial. Especial. Con su taza de zombies, para que vean que es... Y su playera de Golden Axe, cabrón. De Golden Axe. Que, por cierto, es Gringo. Así me pueden llamar, Gringo. El Gringo. Lo podemos dejar así. Así va a salir ahí. El Gringo. El Gringo. Nada más que no tengo Twitter. Entonces, donde ponen Twitter... Ah, pues hay que hacer uno, ¿no? Ok. Creamos uno de El Gringo. El Gringo Bitsune. Como el de Morotó. Pero así va. ¿Hay su Morotó Bitsune? No, no, no sé. No lo sponsor, ¿no? No, no, no. Ya reveló nuestro nuevo video. Ya lo quemó. Bueno, aquí está Diego como siempre. Y yo, Grillo, aquí estamos. A ver, con Juegos de Terror. Gracias por la invitación, man. Aquí está. Ya sabes, cuando quieras. Y que te interese algún tema. Claro. Vamos a hablar de cómo hacer trencitas. Polypockets. Polypockets y cosas así. Igual que te arrepientas luego. Sí. Es ya, que se vaya este pinche gringo, cabrón. Pero bueno, Juegos de Terror. Y, ok. El primer juego que se le viene a la mente de Resident. Ahora, ¿recuerdan cuál fue el primer juego que jugaron de Survival? ¿O es igual Resident? Sí. Bueno, para mí sí fue Resident. De hecho, fue el motivo por el que compré el Play. Ok. El primer PlayStation. Lo jugué en casa de un amigo. Dije. ¿Qué es esta madre? Una película, cabrón. Quiero más. Una película chafísima. Sí, sí, sí. Resident 1. Resident Evil 1. Ok. Ok, ok. No, yo creo que la primera es que sentí algo así como terror con un juego o algo así. Fue con ese de Tabú de NES. A la madre, no sé, güey. No te jugaste Tabú de NES. No, güey. Que era un juego donde, que era como una especie de Ouija. Ajá. Que tú preguntabas cosas y el juego te contestaba. No mames. Entonces podías preguntar tal cual, ¿cuándo voy a morir? O nomás así. Güey, el juego te contestaba. Y pues, se rompió la pica en pantalla, cabrón. Pero este, güey, fue la primera vez que dije, no mames, estoy jugando con algo que no debería. O sea, fue como que. ¿Una especie de Ouija digital o algo? Algo así. Era para Nintendo, de hecho. Güey, yo me, o sea, ahorita que dices, creo que ya lo había contado en algún beat, que es una madre así, o nada más entre nosotros. Mi cuñado tenía, me acuerdo que era un disquet, era para la compu, era un disquet rojo. Obviamente podía ser cualquier disquet, pero él tenía este rojo. Y lo cagado es que lo ponías, y el juego, por así decirlo, era que tú podías escribir y escribías una pregunta. No, no, no es cierto. Supuestamente tú le hablabas, o sea, como que tú decías, ah, te decía que se llamaba, creo que Lisa, el ente y esta cosa, ¿no? Entonces tú le hablabas y tú le decías cualquier pregunta, ¿no? Y creo que obviamente lo que hacía, bueno, aunque no lo voy a, espoilear hasta como que antes. Sí salía, no voy a comprar. Sí, en el jefe, güey. Entonces el pedo es que era, tú le preguntabas y le picabas una tecla, y como que te salía la respuesta a tu pregunta, ¿sabes? O sea, tú le podías como que preguntar, ¿quiénes estamos aquí? Y te sale así, güey, o sea, Eugenio, Diego y yo, o sea, ya sabes, como que es un, ah, no mames, cabrón, no mames, no mames. Y como que le preguntabas cualquier cosa, ¿no? Y me acuerdo que esa vez estábamos viendo una película de terror, que ahora no me acuerdo cuál, güey, y era así de que le preguntamos algo y lo que dijo es, apaga la tele, ¿no? Y yo decía así de, no mames, no mames. Y yo, no, 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 vamos, o sea, como que es un, vamos a decirle que ya lo apagamos y como que no hay pedo, ¿no? Y me responde, no te, o sea, como que no, no te quieras pasarte listo, Juan Carlos. Así de, no mames, güey, no mames. A ver, apágalo. Es porque si no la apagas te va a pasar lo que está pasando. Así de que, no mames, güey. Tiempo después, me enteré. Me enteré que era, mi cuñado tecleaba y no se veía. Entonces, cuando tú picabas la tecla, o sea, aparecía lo que él había escrito, ¿sabes? Pero sí. ¿Cómo no se veía que tecleaba? O sea, no se veía en la pantalla que estuviera escribiendo. O sea, de alguna forma, el juego es escribir sin que se vea y picas una tecla y ya sale. No, yo no puedo hacer eso. Si no veo lo que estoy escribiendo, cabrón, no puedo, güey. Ah, ¿verdad? Y güey, o sea, sí, pero en el, en el, digo, güey, que tenía como unos 7, 8 años. Y fue un, no mames, con esta madre, güey, este sí es el demonio, ¿no? El diablo. Hermano. Sí, no, 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 si te cagas, güey. Sí, pero, ajá. Muy similar, entonces, al relajo ahí del, como del Ouija, del Ouija, ¿no? Ajá. Yo me acuerdo del niño como mi hermana y su novio, ahorita mi cuñado. Y igual, chavito, 5, 6 años. Entonces, te agarran ahí la onda de que, sí, pon tus dedos, tócalo. Ajá, güey, güey. Te dejas llevar la emoción al momento, ¿eh? Sí, güey. Está, o sea, yo me acuerdo de alguna vez jugar, igual, con monedas, y era así como que, y güey, de alguna forma sentías como imán, ¿sabes? Sí, cabrón. O sea, sí, no sé si es como que ya su gestión y la mamada. Yo diría que sí, porque, pero, pero sí, de que el momento te cagabas, cabrón, pues te cagabas. Así igual, ya está en todos los cómics, van a poner, no, sea, güey, es real, a mí no sé. Es más, soy yo. Uy, ¿qué es eso? Y ahora, igual, hablando de videojuegos, ¿qué parte de, no sé, puede ser de Resident o de lo que sea, es la parte que se acuerdan que más, o sea, como que sí fue un no mames, o sea, como que sí les dio un susto, un brinco, un... ¿De cuál? O sea, los Resident. No, o sea, del, o sea, del... El que más memorable, no el susto más memorable. O sea, puede ser hasta de Silent Hill, o de lo que sea, ¿no? No sé si tengan algún... Yo me acuerdo, pero es que yo los siento muy diferente. No sé cómo lo dicen ustedes. Siento que Resident Evil sí es más clásico, como que película chafa, terror, originalmente. Sí. Y maneja más los jump scares, los sustos baratos, los sustos sucios. O sea, Silent Hill siempre se me hizo más acaso. Sí, sí. Hasta que te voy a perturbar, vas a ver algo, ni siquiera vas a saber qué vas a ver hasta después. Lo que pasa con Silent Hill, lo que me pasaba con Silent Hill es que ya era el momento que ya era incómodo jugarlo, o sea, ya decía, no puedo. Tengo que descansar de esta madre porque me está afectando, me está, me está, este... Puta, sí, sí recuerdo a esa madre. Sí, o sea, yo de Resident me acuerdo mucho, o sea, de estos sustos de, ¡ay, güey, qué pedo! En Resident 2, cuando entras en el cuarto este de donde interrogan, ya sabes, como que creo que haces algo, creo que agarras un algo, no me acuerdo, y cuando sales, el leaker te, como que te brinca y es, ¡no! O sea, ahí sí fue un pausen, fue... O sea, la cámara de... No, mames. Bueno, la cámara de G.C., ¿no? La ventana. Ajá, 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 ajá. Igual no vendes a poner los rubíes, los rubíes en los pechos, güey, o sea, en el... Ah, qué, ajá, sí, sí, sí. Cae de un domo, el leaker, y puta, ahí igual está, claro, no sé, ya sea. O sea, yo me acuerdo de esa, ¿no? Y sí es cierto, es como que Silent Hill por el... mucho del peo del... el radio, la radio. Sí. ¿El radio? La radio. La radio. No sé. El gringo, sí, y el gringo, sí, güey. La radio. Pero... El radio. El pe... El radio, amigo. El peo del... O sea, como que siempre un... La sentencia, güey, y no ves nada, güey. O sea, me siento incómodo ahorita porque sé que va a haber algo y se te va a aumentar muy bien. No, no, pero es que Silent Hill, tú veas un pasillo en lo que... un chingado pasillo en lo que no había nada, güey. O sea, solo escuchaba los ruidos y... 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 y te pasabas diez minutos cruzándose el pasillo por... Solo por el temor a que hubiera algo y no había nada, cabrón. O sea, está cabrón eso. Que ustedes, ustedes, ahorita hablando de Silent Hill, jugaron Silent Hill's P.T. Sí. El demo, el teaser demo este de Kojima Guillermo del Toro. Para cuando salió, no tuve. No tenía video. No tenía, sí, ya cuando ya lo tuviste ya... Ya lo habían bajado. Pero vi videos. Ruta, rey, ¿no? Yo me acuerdo de... mucho de una parte, güey. Que de... o sea, que de plano solté el control y fue un... Espérame, no quiero pasar por allá. O sea, ubicas más o menos como es, ¿no? Es como que es un loop de... Es un loop, estás en un pasillo, es como la historia de una familia. Ajá, sí. Entonces, hay una parte en alguno de los loops que cuando ya llegas, o sea, cuando doblas a tu primera derecha, o sea, como para ya ir en donde está la puerta del baño, y volteas y ves la silueta de esta chava, ¿no? Y en eso como que se empieza ahí como que la luz y es un... No mames, güey. O sea, es güey, no quiero pasar. Y ahora que lo pienso, ¿no? No voy a pasar por allá, cabrón. Ahora que lo pienso, creo que con Silent Hill nunca te sientes cómodo jugándolo. Como con Resident. Ajá, ándale, sí, sí, sí. Resident llega el momento que ya lo jugaste dos veces, ya chingues, su madre, ya corres, subes, ya está, acá sale. No sé, regresando a la pregunta del primer siglo. Resident, pero no el Resident de los primeros, o sea, el demo del 7. Ah, ok, o sea, como que es como que lo similar. El demo del 7 yo lo jugué tanto, güey, que ya es una cosa de que, pues, ah, ya es un paseo, ¿no, su madre? Ya sabes que aquí se suma esto, ya sabes. Es que... Honestamente no se me hizo Resident. No, es que es menos Resident. O sea, es más PT. Eso es más esta cosa, ¿no? Lo chido es que están intentando como que volverse más Survivor. No, no Survivor, más un juego de terror. Igual yo no lo jugué bien, porque en Vicky debes usar el... El sugo, no, la inmersión debe estar chingosísima. Debe estar cabrón con eso, güey. Porque, pues, en realidad Resident así de terror, terror, no es... Sí, no. Es más este... Es más un juego de sustos baratos y la chingada, pero... Serie B. Los perros al principio. Uy, no mames. Es lo más icónico, creo que del 1. Ajá. Ese pasillo. Siempre en el pasillo. En él, en los perros, por las ventanas. La primera vez que pasabas, la primera vez que pasabas, se clasheaban los cristales. No me sabías. Y si no volvías a regresar por ese pasillo, no salían los perros jamás. O sea, la jugada de ir, o sea, ir nunca regresa. Sí. ¿Y ahora, jugaron la versión de GameCube? Sí, de GameCube. ¡Guta! Ese es muy bueno, cabrón. Es muy bueno. Y me acuerdo como que, no sé si ustedes lo hicieron, porque siempre era... En el Resident, en el de Play, cuando querías salir de la mansión al principio, como que salía, pero salía como que un video, ¿no? O sea, de ¡ay, pum! Como que cerraba y no pasaba nada, ¿no? Y en el de GameCube es, ¡ah, a ver qué pedo! ¡Sale al minche perro! ¡No mames, güey! ¡No mames! O sea, como que sí fue un... Güey, esta madre no pasaba antes, ¿no? Y ya, como que sí. Estaba muy cabrón. Y el pedo de los homies, como que dieron esta mecánica de que cuando los matas, los tenías que... ¡Quemar! 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 Sí. Porque si no, se te levantaban y era un... Güey, esa tensión de... O sea, de que creo que había una parte en el que una llave, una de las puertas, si pasabas muchas veces se rompía. Y la pinche tensión de que, güey, hay un zombi allá, a ver en qué momento se va a levantar este cabrón. Y no se levantaban así, que te dan chance ni más... ¡A correr, cabrón! Sí, y eran... O sea, eran estos zombis ya más agresivos, más como las de... Culpa de exterminio. Exterminio, a juego, sí. Güey, y es que es una tensión grífera, o sea, ahí sí ya es un... Güey, córrele, güey, ¿no? O sea, ahí no hay el... O sea, de que... Ah, pues que ya ahorita, 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 corro yo... O, güey, entras a la habitación y me escuchas... No, pues estás... Entras con cuidado porque... Puta, pero ves, solo dices a ese güey que está corriendo hacia ti. Y aparte, pues, el control, pues, estorpe, ¿no? O sea, si te... Cuando estás así apresurado, cabrón, puta, pues, este... Eso sí me gusta mucho. A mí me gusta mucho. Las cámaras fijas. Eso, güey. Me encanta este pedo, güey. El control tipo tanque, el que no es... Y en Silent Hill 1, o sea, está chingón porque como que había unas tomas así... Muy chido, estaba muy chido. De que venía la cámara así, uy, se vuelve atrás de ti, todo verguísimo, ¿no? Sí. O sea, yo creo que... De hecho, al principio pasa eso cuando estás en el... En el pasillito. En el pasillo, la toma desde acá arriba, así como que medio chueque y es un... Oye, alguien me está viendo. Te toma, te sigue y te vuelve a... Sí. Sí, sí, sí. O sea, como que esos elementos de... Obviamente lo hacían... Creo que de alguna forma como... Le sacan el beneficio, como el pedo de la niebla, ¿no? O sea, el beneficio a una limitante, ¿no? Porque el pedo de la niebla de Silent Hill 1, pues era la limitante de que no podía cargar tantas madres. Y aparte, pues, podría ser que las gráficas son malas, pero para lo que es el juego de terror, puta, le ayuda un chingo. Actualmente, ¿sabes? Se ve muy chingoma ese juego por... Precisamente por eso. Sí. O sea, le ayuda, le ayuda de cierta forma a los gráficos feos, ¿no? Sí, sí, sí. Para que se vea bien. ¿Llegaron a jugar Alone in the Dark? El primerito. ¿The New Nightmare? No sé, yo lo conocí. ¿El de Play? Sí, sí, me aculpa hasta que salió una versión para el... ¿El Cubo o el Wii? Creo que para el Wii. Salía un remake. Ah, cabrón. Porque era como que innovador que pudieras abrir los menús con los controls y era un rebajo ahí. Ok, ok. Era un güey, unos apartamentos que se estaban quemando. Yo no jugué. ¿Y no? Bueno, jugué, creo que una hora ahí. ¿Y no? No. O sea, los originales entiendo que eran buenos. Bueno, yo no jugué... De The New Nightmare, ¿no? Yo jugué ese precisamente, que estaba poca madre, estaba muy chingón. Igual este, este, daba como que mucho miedo. Y antes de ese había uno que salió para PC. Ajá. Que era con gráficas así, este, vectoriales y toda la madre. Ah, cabrón. Ese nunca lo toqué. Pero el de Play 1 que jugué estaba muy chingón. Igual hay un port de ese para Dreamcast. Ajá, creo que ese es el que ubico. Ah, ahorita, ahorita que dijiste, pensé que ibas a decir como full motion video o una así. Sí, bueno, bueno. Pero, ¿se acuerdan? No sé si ubican estos juegos de PC de puta de los noventas, güey. Que era como que puro video, ¿sabes? O sea, me acuerdo que había uno que salió, creo que Jim Lee. El, 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 este, el que es Saruman. No, 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 este. El actor, o sea, como que era, el que era Drácula. Sí, sí, sí. O sea, como que mucho era, de alguna manera eran como aventuras gráficas. Sí. Con full motion video, ¿no? O sea, de, de, de. O sea, cuando empezó el pedo del CD-ROM. Ajá, está nuevo. Era como que aprovechaba. Métele video. Yo no jugué, realmente yo nunca jugué de jugar PC. No he dicho, casi nunca. Y no me tocó jugar nada de esas madres, pero pues sí. No veías, ¿no? Era el pedo. Como que no cuajaba bien las gráficas en 3D y era meter videos, ¿no? Sí, sí, sí. Eso era. Sí, igual yo, o sea, creo que, o recuerdo haber visto que mi hermano jugara alguno, o era de revistas, ¿no? O sea, de que es un, no mames, que, que, que se pueden ver videos, ¿no? Ajá, ajá. Pero creo que nunca, como que, porque, ¿no? Sí, sí, lo he visto, pero. Sí. Ahora, este juego, yo no, no lo jugué. Me acuerdo que siempre lo que hice jugar, de hecho ahí lo tengo, pero tengo un madrero de ahí que no. Eternal Darkness. Uh, jugaron. O sea, me acuerdo de todo ese pedo de, ahí sí es súper psicológico todo el pedo, ¿no? Te estás metiendo ahí. A ver, a ver, a ver, cuéntanos, cuéntanos de tu experiencia de. Este, de hecho a mí me sorprendió, por, pues es un juego de Nintendo, jamás te esperas que, que Nintendo saque algo tan perverso. Ajá, ajá, sí. Y me acuerdo en esa época yo y un cuate lo jugábamos y, era chido porque te manejaba como que una barra de vida y una barra de sanidad. Ajá. Y eso era como que lo, wow, ¿no? Y dices, güey, qué pedo. Qué innovador. Y obviamente, cada vez que te enfrentas a monstruos raros, digo, está metido en la mitología de Cthulhu. Ajá. No me voy a entrar a detalle, que flojera. Sí. No por el tema, por el tiempo. Sí, sí, sí. Este. Lovecraft, todo este pedo. Era como que tres primordiales, ahorita no me acuerdo exactamente quiénes eran. Y tú escogías empezar como que desde el culto de uno de ellos. Ok. Y ibas atravesando, si no estoy equivocado, corrígeme, por favor, si estoy mal. Sí, ahí en los comentarios, no, está pendejo, ese güey. Es idiota, no sabes qué estás hablando. Este, como que ibas pasando por diferentes épocas y todos eran de una misma familia, una misma linea de sangre. Pero lo cool era esto de la barra de sanidad. Entonces, obviamente, se te llegaba a acabar y el juego te jodía. Ajá. Entrabas a un cuarto, de repente como que te perseguían las estatuas, te volteaban a ver y tú... Se apagaba el juego. Tú entrabas e ibas a la pantalla, de repente aparecías caminando por el tencho. Eso estaba cabrón porque como que jugaba con la cuarta pared. Sí. O sea, el pedo de que, verga, ¿qué pasó? O sea, se echó a perder esto. Recuerdo de que se te podía caer el brazo o la cabeza. O sea, como que algo de... Había una parte que te ibas a... ¡Pah! ¿Qué pedo, güey? Está... Digo, y de esas malas, digo, no es de miedo. Y de Nintendo, insisto. Está cabrón. Y eran... Jugabas tres... O sea, agarrabas tres replays... ¿Cómo decirlo? El bringo. Fueras una, dos, tres veces y hasta la cuarta como que se te destapaba el primordial verdadero. Era como que... Ah, ok. Como que tienes que sacar el final correcto. Yo no lo jugué mucho, pero sí estaba mucho. No lo hiciste. Muy, muy chino. Güey, y es que todo ese pedo, o sea, os digo, el tipo de cosas como lo que hace Kojima o lo que hace con Metal Gear, o sea, con el uno. El pedo de Psycho Mantis y de que te podías alegrar y cada vez. Psycho Mantis. Hideo y todo esto. O sea, sí te sacaba de pedo. Sí, sí te... No mames, ¿qué pasó? Como que te sacaba así de onda esos detalles. Igual, y como que todo... Digo, ahorita con lo de Psycho Mantis era... Lo resolvías, creo, o sea, yo me acuerdo de eso, de que tus cuates en la escuela te decían, Ah, tienes que hacer tal madre, cabrón. Sí, pero no, pero igual te decía, el mismo Psycho Mantis... El coronel, ¿no? No, sí, güey. Y a un punto, cuando morías demasiadas veces... Te decía, güey, ya, güey. Te parecía el códex. Oye, bro, usa el otro control. O tú le podías preguntar y decir, ¿qué tal si cambias de control? No sé qué. Eso estaba muy chingón porque... Está muy chingón, claro. Porque a pesar de que, pues, estaba como que en su contexto serio y toda la madre, te decían, Snake, pulsa SELEC para hacer tal cosa o no sé qué. O sea, estaba chingón eso, ¿no? Sí. Y hasta Snake decía, ¿cómo que voy a pulsar SELEC? ¿De dónde? La mamá, sí. Estaba muy chingón ese pedo. Y igual, no sé, mayor a su más que igual, este, como que de repente las historias estaban muy... Muy creepy, ¿no? Sí, güey. Sí. O sea, el pedo es el de que el Deku, el niño Deku ese que se moría, ¿no? Vías al papá llorando. Ah, cabrón. Cada vez que le quitabas la máscara a un cabrón, el güey que te la daba moría. O sea, era como que su alma que te daba. Entonces, el Deku, no sé si recuerdas un arbolito Deku, que al final, de hecho, sale el papá llorando donde sale el arbolito. Que es como que al inicio, o sea, cuando... Sí, es justo, es el principio. O sea, que sale el arbolito este, ¿no? Y el papá sale llorando junto al arbolito, es ese. No, mami. Es que igual, de repente, hay historias ahí medio creepy de juegos, ¿no? O sea, de... ¿De cuál era? Era de... Esta madre que, supuestamente, creo que en Mario Galaxy, ¿no? Ah, sí. De que volteabas arriba y habían como unas sombras que te volteaban a ver. No me acuerdo en qué nivel, había unas sombras que se sumaban y los se volvían a guardar. Fueron unas sombras así muy raras, como humanos humanoides, podrías decir. Que no pertenecían al juego ni nada, no, no, o sea, estaban muy raros. Pero están ahí, ¿no? O sea, como que son cosas de, obviamente, como que de bueyes que se clavan y es un no, mami, ya se fijaron. Igual en 3D Land, este, cuando estabas en los escenarios estos de, de, como de embrujados. Ajá. Este, en la parte donde estaban las rejas al final, se asomaban unas caras, unas caras así raras, güey, tétricas, que no tenían nada que ver tampoco. Está cabrón, o sea, como que ahí se meten en ciertos, como que... Y dices, es Mario Bros, güey, ¿por qué estar esta madre aquí? Es lo más, es lo más raro, güey. ¿Clasificarían a Luigi's Mansion como juego de terror? No, yo creo que... O sea, sería como clasificar Ghostbusters como película de terror, ¿no? O sea, como que al fin es trata de... Ghostbusters, yo me acuerdo de niño, güey, sí. Sí, sí, sí. Le daban miedo a esa madre con el puto. Pero... Pero estaba chido, o sea, ustedes fueron Luigi's Mansion. Sí, sí, sí. Está muy... Es que es el más el pedo Halloweenesco, ¿no? Ándale. Es como que él es el Lord de Halloween y toda la madre, ¿no? Sí, sí, sí. Más que de asustarte como tal. Igual te aseguro que algún niño muy chico lo juega, podría ser que de alguna forma se asuste, ¿no? O sea, no sé. Está muy chingón ese estilo, ¿no? Es como de... Sí, es como que no se tomen tan en serio esto. Spooky, ¿no? Sí. Aparte de Resident Evil. ¿Qué más? ¿Qué más veterinario? No sé. Aparte de Resident Evil. ¿Uno esos titanes? Es que... Yo diría que fue mucho, pero no me acuerdo de tanto. Los Dino Crisis. Ah, ok, sí, es cierto. O sea, que era como de la época de... Sí. Que era más Survivor, pero este... El terror, el pedo, con dinosaurios, ¿no? O sea, igual estaba muy chingón. Son unos juegos que a lo mejor como que te da mestrez, ¿no? O sea, de que puta, ya no tengo balas o ya no tengo vida. Y puta, y tengo que llegar a un chingo pasillo que está en casa de la chingada. O sea, que es más Survivor. No sé si jugaron en Last of Us. O sea, este sentimiento de que al... O sea, al final no es un juego de miedo o de terror. Last of Us. Sí, sí, sí. Pero, o sea, el pedo de... Yo me juego más en línea. Ok, yo me acuerdo. Tú no te clavaste. O sea, pero el pedo de... De que no es un... Ah, pa, 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 pa. Sino que tienes que cuidar tus balas. O tienes que haber... Tres balas y hay cinco colones. Sí, sí, sí. O sea, ahí era usar... Es un caro de almeja, güey. Uno de los clickers, güey. Ah, sí, cabrón. Horrible. Sí es cierto, güey. Ahí sí tenías que estar usando todos los pinches ladrillos. ¿Qué? El de la... La botella, la madrida. O sea, yo me acuerdo ese sentimiento de tirarle un ladrillo en, güey, y que esté... Y ir corriendo y con el pinche, con la tabla y... O sea, sí. Como que sentías ese maldrazo de... Ya está jugando en línea. No, güey. O sea, creo que jugué uno o dos... Casi no jugué en línea. Tú eres el indicador para... Con los cuates. Porque es como una serie de cuatro contra cuatro. Este... Y entonces tú tienes que ir buscando en cajas, buscando recursos para formar armas, bombas, kits médicos. Y obviamente si sales tipo Kod, que sales corriendo y... Sí, sí, sí. Bailas, cabrón. Ya, o sea, tienes que... Estoy jugando ese. Estoy jugando ese. Ah, de hecho. Está bastante. Yo toqué el en línea. Sí, no. Sí, es que creo que aquí somos... Casi no online. Los tutores son online. No tenemos internet. Sí, no. Somos pobres, perdón. Es... Subimos los videos. ¿Quién sabe cómo es? El parque. Vamos al cine, ¿verdad, güey? A ver, señora, quítese. Y voy a poner todas las madres de esto. Gracias, Rolando, por el wifi. Sí, claro. Sí, güey. O pila. Por favor, Texas. Son políticos de aquí de Mérida. Ándale. Pero bueno... Horrible. Ya se nos acabó el tiempo. Con ese cuento de terror. Uf, sí. Los políticos. Eso está más cabrón, ¿no? Historia de terror de neta, cabrón. Ya van a deportar a mí. Fíjate. Se la pelan, ya tiene... Ya es mexicano. Ahorita se la quitan, cabrón. Sí, cabrón. A ver, es... Mira qué. Agarra el crack. Ya dejaste de ser mexicano, cabrón. Pero bueno, nada más para recordarles si les gustó este video o lo que hacemos. Igual ahí suscríbanse, ahí al canal. Y recordarles que ahí estamos en Twitter y en Facebook como BitsuneBG. Igual nos pueden seguir, menos a él, menos a... Porque ahorita le hacemos una cuenta. Así le ponemos poni rosado con cola, no sé. Se le salió a madre. O sea, como que lo menos, o sea, el güey con su taza de zombi y toda esta madre. Tresita de corazón. Sí, y no. Cerebro de corazón. Sí, todo el video, ahí está. Pues bueno, aquí tuvimos a Eugenio. Like, comment, subscribe. Diego. Y yo soy Grillo. Y nos vemos a la próxima. Bye. Bye. Bye.